Buenos días buenas tardes buenas noches para la hora que estén viendo este vídeo hoy les quiero traer el vídeo de mi colección completa ya que este vídeo lo hice hace un año pero obviamente mi colección ha cambiado lo suficiente como para hacer otro y en este caso este será el versión 2022 y para comenzar con el vídeo podemos ir directamente a los jordan retro ya que estos son de mis favoritos y como muchos de ustedes saben el jordan 5 es de mi favorito de todos los jordans así que vamos a comenzar con este raging bull que tenemos acá este que viene en gamusa de color rojo y si no estoy mal este salió en abril del año pasado otro jordan 5 que tengo en mi colección sería este de color morado que es el alternate grape y para mí el colorway grape es de los mejores que hay de los jordan 5 pero lastimosamente ese no lo tengo en mi colección así que este era uno que necesitaba tener este que es el siguiente es un jordan 5 pero en la versión low y este es uno de mis favoritos porque es la versión low del fire red y también porque es un zapato que es del 2015 pero lo pude estrenar hasta este año en mis vacaciones a guatemala así que si tengo unas bonitas memorias con este zapato y para finalizar con los jordan 5 tenemos probablemente el más especial de todos que en este caso es el fire red como pueden ver este si tiene nike air en la parte de atrás y este es un colorway og o sea es un colorway que michael jordan si usó en la cancha y como muchos saben los og son siempre de los favoritos y de los más buscados por los coleccionistas pero ahora podemos ir a los jordan 4 que en este caso podemos comenzar con este lightning este viene de color amarillo y con materiales excelentes la verdad es que los materiales de este zapato me sorprendieron muchísimo cuando lo tuve en la mano por primera vez segundo tenemos este fire red que es un og colorway de 1989 y este también es de mis favoritos y al igual michael jordan lo usó en la cancha pero sin duda mi favorito en la colección sería este que tenemos acá que es el bread como podemos ver también nike air en la parte de atrás y este zapato viene muy parecido al original de 1989 pero bueno ahora vamos a los 6 y a los 6 tenemos este que puede ser que sea el jordan más reciente que tengo en mi colección este que tenemos acá es el junc y en mi opinión este aunque no sea un og es de los jordan 6 más bonitos que he visto en mi vida segundo serían estos carmine que tenemos acá también con el nike air en la parte de atrás y en mi opinión son de los jordan más bonitos que hay y estos son los que michael jordan usó en 1991 1992 y ahora podemos comenzar con jordan 11 y este que tenemos acá es el el 25 aniversario y en mi opinión este colorway es perfecto y creo que es de los jordan 11 que se pueden usar con más outfits segundo tenemos los cool gray que en mi opinión son de los mejores y tienen los mejores materiales que he visto en un jordan 11 la verdad que este es una belleza y es de los jordan 11 más producidos hasta ahora y este que tenemos acá es la versión low y lo que no muchos saben es que michael jordan llegó a usar este en la cancha y no sólo es re cómodo sino que también creo que tiene muy buen estilo aunque mucha gente no lo aprecie y qué mejor que tener un og que puedes comprar hoy en día por debajo del retail y para seguir con los 11 tenemos de los favoritos de todos este que tenemos acá es el jordan 11 bread que hoy en día es de los zapatos más revendidos y buscados en internet porque obviamente fue un zapato oji que michael jordan usó en el colorway de chicago bueno ahora vamos a ver la parte de la colección que son los jordan 1 low y los jordan 1 mid y para comenzar tenemos este acá que fue la versión especial para la eurocopa del 2020 que lastimosamente no se llevó a cabo pero aunque no se llevó a cabo sacaron este modelo a la venta de segundo tenemos este que es el chicago black toe es un colorway muy bonito pero en mi opinión creo que los materiales no son los mejores así que he estado pensando muchísimo si los vendo o me los quedo pero por ahora siguen en la colección aquí tenemos otro jordan 1 mid que es el día de los muertos y de este tengo dos pares uno que está nuevito y otro que obviamente es este que es el que más he usado y este como pueden ver lo estado personalizando a mi estilo así que tiene un poco de dibujos a los lados yendo a los low tenemos este que viene en el colorway de chicago y algo sorprendente es que este yo lo compré solo porque me gustaba mucho el colorway y creo que costó como 99 euros y ahora si van a reventa están casi cerca de los 400 y la verdad es que yo no pagaría 400 por este par solo porque los materiales se sienten muy baratos así que si tienes 400 yo gastaría ese dinero en otro jordan 1 y segundo tenemos este que tenemos acá esta es una edición especial basada en ciudades y esta es la versión de berlín y en mi opinión creo que este es el jordan 1 low más bonito que he visto no solo los materiales son buenísimos sino que también creo que los colores son perfectos el color gris y el blanco representan el clima y la ciudad de berlín pero bueno ahora ya podemos ver los jordan 1 high para comenzar tenemos este pine green 2.0 y este si no estoy mal creo que salió en el 2020 también tenemos esta versión que es el de unc to chicago y lo que me gusta este zapato no solo son los colores pero la historia obviamente teniendo los colores de la universidad de michael jordan y después del equipo principal para el que jugó y me gusta cuando zapatos cuentan una historia y para seguir tenemos el smoke gray que en mi opinión es un colorway hermoso y creo que en su tiempo no muchos fueron por él y lo que más me gusta es que tiene mucho gris y como muchos saben si han visto mis vídeos yo uso muchos zapatos que tienen gris porque creo que se ven mejor con mis outfits y en mi opinión este no solo viene con buenos colores sino que también con muy buenos materiales y por la misma razón tenía que conseguir este que tenemos acá este siendo el hyper crimson y como muchos saben se volvió súper famoso ahora que salió la película de spider-man ya que obviamente podemos ver a peter parker usando estos zapatos otro jordan 1 gris que tenía que comprar era este shadow 2.0 y por si muchos de ustedes no saben este zapato que tenemos acá si es nuevo pero está basado en un sample de 1984 y es lo que más me gustó este zapato porque fue una historia al igual que salió en mi cumpleaños hace un año así que lo hace un poco más especial para mí y para seguir tenemos este obsidian y como pueden ver este es el zapato o jordan 1 que más ha usado en mi colección creo que en realidad es de mis favoritos y tiene los colores más bonitos en un jordan 1 también una bonita historia porque lo puedo usar ahora que fui a visitar a mi familia así que ya tengo muchísimas memorias con él y otro de mis favoritos sería este mocha que tenemos acá este no solo es una belleza pero tuve la suerte de poder comprar dos pares así que tengo uno que es el que uso y otro todavía en la caja esperando a que este se rompa para poder usarlo al comienzo pensé que iba a vender uno y quedarme con otro pero creo que la verdad me voy a quedar con los dos y en mi opinión este con las laces de color crema se ve muchísimo mejor que con las de color negro y en lo que va de jordan 1 low se me olvidó de mencionar este que tenemos acá este siendo el neutral gray y este viene en la versión og que es mi versión favorita aunque si le faltan unos cuantos detalles para ser un verdadero og aunque sí es un colorway hermoso y creo que la forma de este zapato me gusta más que los retro de hoy en día y para finalizar con los jordan tenemos este chai city jordan 23 que en mi opinión el 23 es de mis jordan favoritos sólo por todos los detalles que tienen y sus materiales y esta fue una versión especial que fue lanzada en la tienda del hijo de michael jordan que si la buscan se llama trophy room y algo súper cool es que si bien en la parte de abajo del zapato o sea la suela tiene el fingerprint de michael jordan al igual que la placa de fibra de carbono y su firma también en la parte de adelante casi olvido este jordan 1 de j Balvin que tenemos acá este siendo los jordan 1 más locos en mi colección probablemente el más loco y este lo tengo con las leyes de color rosado porque en mi opinión se ven geniales y al igual que los mocha tengo dos de este par por si llego a usar uno muchísimo el otro se queda limpio en la colección bueno ahora podemos comenzar con otra parte de la colección que en este caso serían los adidas forum y para comenzar tenemos este que es el regular que creo que se pueden encontrar en casi todas las tiendas en color blanco y azul y creo que con este es una perfecta manera para poder comenzar la colección de forums ya que obviamente es el forum más básico y al segundo tenemos forums un poco más especiales que como pueden ver este tiene mucho mejores materiales este es una versión 84 y por la misma razón lo hacen con los materiales que usaban en esa época y en mi opinión este en color naranja se ve genial otro de color naranja que tengo pero es una colaboración con vic lloyd sería este este está basado en la ciudad de chicago y algo súper cool es que este zapato fue vendido sólo en chicago no fue vendido en ninguna otra parte así que si lo tienes o lo compraste en chicago o en alguna plataforma de reventa y algo que me gusta muchísimo es que trae diferentes straps así que puedes personalizar este zapato a tu estilo al igual que también trae como tres diferentes laces para que lo puedas como dije antes personalizar otro forum que tengo y creo que es el que más ha usado en mi colección es este que tiene boost y la razón por la que lo uso tanto es porque me encanta poder caminar en boost todo el día es extremadamente cómodo y en mi opinión se ve genial lo único malo es que el precio este zapato es 30 euros o 30 dólares más caro que los demás forum pero su estilo moderno y su comodidad creo que valen la pena otro forum low que tenemos en la colección sería este que es la colección minimalist y por el nombre como pueden ver en inglés en español sería la versión minimalista y estoy muy seguro que es de los zapatos que tengo con mejores materiales y si lo pueden tener creo que valen la pena este que tengo acá tiene los mejores cueros que he visto en un sneaker y por ahora yo creo que está entre los mejores tres o incluso dos en materiales de sneakers que tengo en mi colección huele increíble en la colección también tenemos este que es el orbit grey y este viene en la versión low pero también lo tengo en la versión high como pueden ver acá está la versión high y en mi opinión creo que se ve mucho mejor que la versión low aunque yo sé que mucha gente prefiere los low que los high y aquí les puedo enseñar cómo se ven los dos otro forum que para mí es de los más especiales es este que es la colaboración de leaders y adidas y lo que más me encanta este zapato es que toda la suela brilla en la oscuridad y la parte de arriba es totalmente reflectiva y creo que de los zapatos más cool que tengo en toda mi colección otro forum high es este de color rosado y este me gusta muchísimo porque como muchos saben los sneakers rosados me encantan y creo que me gusta usar colores que mucha gente no usa hoy en día y estos en el forum creo que se ven genial y aquí tenemos el 84 blue thread que en mi opinión es el low más bonito que tengo en mi colección creo que no hay ningún low que me guste más que este que tenemos acá y al igual también lo tengo en la versión high que este es mi forum high favorito y también fue el primer forum en esta colección así que obviamente es de los sneakers más especiales que yo tengo y sin duda este que es de los más conocidos obviamente diseñado por bad bunny y este me encanta y creo que es genial pero obviamente éste tiene más reventa que muchos de los otros así que los otros son un poco más fácil de obtener que este que tenemos acá aunque obviamente este zapato sigue siendo genial y también tengo otro zapato bad bunny que le voy a sacar un vídeo en las siguientes semanas pero ese por ahora es una sorpresa ahora vamos a ver los pharrell williams que tengo en mi colección ya que cambió muchísimo a comparación del año pasado ya que el año pasado tenía un poco más pero casi todos ya los vendí y los que quedaron en la colección serían estos que tenemos acá que creo que en mi colección de pharrell son mis favoritos y creo que nunca los voy a vender porque son los zapatos que usé el primer día de universidad aquí en munich segundo serían estos rosados que tenemos acá como les conté antes me gustan mucho los sneakers de color rosado y estos pharrell williams creo que se miraban excelentes y los llegué a usar muchísimo en el verano del 2018 si no estoy mal y los últimos pharrell williams en mi colección serían estos que tenemos acá que son los pharrell para jugar basquetbol y en mi opinión estos son excelentes se sienten increíble pero por ahora todavía no lo he usado en la cancha por el momento los que uso para jugar basquetbol son estos que tenemos acá que la verdad el boost que tiene los hace súper cómodos y no sé por qué pero siento que la versión low siempre es un poco más cómoda para mis pies y ahora podemos comenzar con una de mis partes favoritas de la colección que son los yeezy y para comenzar con los yeezy podemos comenzar con estos 700 versión 1 que en mi opinión es de los mejores colorways que creo se puede usar muchísimo en verano y en otoño al igual los materiales de este par son increíblemente buenos tal como los og que tenemos acá estos son los wave runner y son mis favoritos de todos los 700 versión 1 que han salido creo que estos son geniales y es el sneaker que comenzó la moda de zapatos de papá y en mi opinión creo que éste sigue siendo el mejor de todos en lo que va de la versión 2 sólo tengo uno y sería éste que es el static pero la verdad creo que éste uno es más que suficiente porque es mi favorito de todos los que han salido y al igual que la versión 1 éste viene con materiales increíbles y éste me gusta tanto que creo que es uno que se va a quedar en la colección para siempre para seguir tenemos éste que la versión 3 y la versión 3 me gusta mucho aunque es muy diferente a comparación de la versión 1 y 2 no sólo por cómo se ve pero también los materiales ya que éste que tenemos acá no tienen los mismos cueros que tenemos en los otros sino que éste es un poco más plástico y más de tela pero en mi opinión se sigue viendo increíble y me encanta que los lados brillen en oscuridad otra cosa también que me gusta este par es que es mucho más barato es 100 euros o 100 dólares más baratos que los otros para seguir también tenemos estas slides y como saben no eran las únicas en mi colección también tenía otras de color naranja pero esas me quedaban un poco apretados así que las vendí pero estos que tenemos acá me quedan perfecto y creo que también será un par que se va a quedar en mi colección para siempre súper recomendadas ya que son extremadamente cómodas y creo que también se ven muy bien para hacer slides en lo que va de easy 500 sólo tengo uno y es éste en la versión high y éste también es especial porque en el 2020 cuando salió fue exactamente en mi cumpleaños y me levanté con un mensaje de adidas diciendo que me los había ganado al igual que la versión high de los 500 es de mis favoritas lastimosamente aquí en alemania están muy de moda y siempre se venden por completo así que no tengo ningún otro en mi colección pero la estoy pensando mucho comprar otro par en reventa ya que los materiales y el estilo del zapato son geniales y creo que hoy en día no mucha gente usa esta versión que lo que más me gusta siempre usar zapatos diferentes a los demás y así vamos a los quantum tenemos este que es de mis favoritos por ese color azul y por este plástico que verían oscuridad este aunque sea un zapato que está basado en el básquetbol en realidad es la versión lifestyle así que la versión de uso diario pero aún así es extremadamente cómodo y creo que se ve genial y me gustó tanto que tuve que comprar estos que tenemos acá esto siendo los onyx que en mi opinión creo que es de los mejores colorways y algo muy especial es que salió el mismo día que salió el álbum donda de caño west así que siempre que los veo siempre lo relaciono con ese álbum que en mi opinión es de los mejores álbum de caño west en lo que va de producción en lírica así que si estos son de mis favoritos y es el par que estaba usando muchísimo últimamente pero bueno ahora podemos ir a los 350 versión 2 y para comenzar tenemos este que fue exclusivo solo para europa y salió en el 2019 si no estoy mal algo que me encanta de este es que se mira gris pero si te acercas puedes ver unos pocos detalles de color verde al igual que el naranja es algo que me encantan los sneakers de segundo tenemos estos y lo que más me gusta es esta franja que es reflectiva así que si le pegas con la luz vas a ver cómo se refleja y en mi opinión creo que este verde se ve genial en el zapato otro 350 versión 2 es este static que tenemos acá y este es uno de mis favoritos en mi colección y este es el static que salió si no estoy mal en el 2018 y fue el primero que salió con esta versión de tela y la línea a la par que viene transparente y algo muy especial de este par es que en ese tiempo yo tuve que vender muchos pares para pagar la universidad si no estoy mal creo que fue de los pocos yeezys que me quedé en mi colección en ese tiempo otro yeezys muy reciente sería este oreo que tenemos acá que fue de restock que tuvimos en marzo y creo que este de los mejores colorways que hay y de los yeezys más usables si lo quieres usar como un zapato de todos los días al igual que los spread que tenemos acá que este también es uno de mis favoritos en mi colección y como muchos sabemos este zapato es icónico y creo que todo mundo en algún momento lo quiso tener en su colección obviamente este no es del primer release porque ese primer lanzamiento fue loquísimo y creo que casi nadie lo pudo obtener este que tenemos acá fue el que salió por segunda vez si no estoy mal en el 2020 o no el 2021 otro 350 que tengo que me parece increíble sería este que es el static de color negro que creo que es uno de los zapatos también favoritos en mi colección no sólo porque es tan fácil de usar pero también porque todo el zapato es reflectivo y cuando caminas este zapato se ve increíble así que si de mis favoritos otro easy 350 versión 2 sería este que es el beluga 2.0 y este lo compré el año pasado porque un amigo estaba vendiendo pares de su colección y este fue el que más me llamó la atención y al igual lo he usado muchísimo porque me encanta cómo se ve y como les conté antes me gustan mucho los sneakers que son de color gris y para concluir con los yeezys tenemos este beluga 1.0 que es el primer colorway de los versión 2 y lo que más me gusta es que este también es reflectivo por toda la tela así que obviamente no es la versión del 2016 pero es la nueva versión que viene totalmente reflectiva y para seguir con la colección vamos a ver ahora los don estos siendo los syracuse y en mi opinión creo que es de los mejores colorways del año pasado obviamente porque le hacen homenaje a las universidades de eeuu y creo que este naranja con blanco se ve increíble segundo tenemos este que fue especial para el all-star weekend y la razón por la que me quedé con este par es porque me encanta cómo se ve el color menta con este material negro de charol que tiene como unas ondas de color gris y creo que de lejos o de cerca el zapato se ve súper interesante de tercero tenemos estos fragments acá estos fragments vienen obviamente en la versión high que en mi opinión se ven increíble me gusta el color morado con negro y me recuerda mucho a la primera colaboración de fragment y nike en los donks si no estoy mal en el 2008 que sacaron un colorway muy parecido y los materiales de este par también son mucho mejores a los lanzamientos generales como este que tenemos acá y para concluir con los donks este es el más especial que tengo en la colección siendo la versión de off-white y como pueden ver es el número 26 de 50 y en mi opinión creo que este es de los mejores colorways que hay en total me encanta cómo se ve ese color como verde menta con el azul de la lengüeta y del tag así que si este es un par que creo que se va a quedar en la colección para siempre y muchos se preguntarán qué pasó con todos los demás donks que les hice vídeo y lo que pasó fue que los vendí porque la verdad es que los materiales de los lanzamientos generales no me gustaron mucho y también creo que eran un poco incómodos cuando se empezaba a doblar el material así que los vendí todos y mejor usé ese dinero en comprar más pares para hacer más vídeos en mi colección también tengo unos cuantos new balance y unos asics así que les voy a enseñar esos ahora y estos son los new balance del protection pack y en mi opinión creo que estos son de los mejores new balance que he visto en mi vida no sólo se ven increíbles sino que también son súper cómodos y el 2002 r es de mis modelos favoritos de new balance lastimosamente donde vivo cada vez que trato comprarlos siempre se venden por completo en mi talla que es algo que hace 1 o 2 años no me esperaba de new balance pero si hoy en día hasta en esta marca cuesta conseguir el par que tú quieres pero súper recomendado muy cómodos y materiales excelentes otro que tenemos acá sería este que es el 550 este 550 viene también en el colorway Syracuse tal y como los dunks que les enseñe antes y como muchos saben me encanta el color naranja así que cuando vi que este modelo iba a salir en este color lo tenía que conseguir otro que estoy buscando es el de UNC que es el que tiene ese color como baby blue y creo que se ve increíble pero no pagaré reventa por ese par porque creo que los materiales aunque sean buenos no son tan buenos como para pagar esos precios pero por uno que si pagaría un buen precio porque sus materiales son excelentes son estos Asics que tenemos acá estos vienen en colaboración con la tienda Concepts y lo que representan en realidad es el sushi y su cocina por eso viene con detalles 3M que vienen en color gris que representan los cuchillos y toda la tonalidad de rosado que representa el salmón y aunque sólo tengo un par de Asics estos están en la lista de mis favoritos en toda mi colección porque creo que estos zapatos son increíbles y hay otros Asics que me gustan muchísimo pero por alguna razón todos los que me gustan los precios son un poco altos pero como sé que esos Asics no se van a vender por completo voy a esperar que el precio baje para poderlos conseguir por menos de retail y para seguir con el vídeo vamos a seguir con los Converse y estos que tenemos acá son la colaboración con Scooby Roo y como pueden ver vienen en el diseño de la van que usan en la caricatura o las películas y si ustedes ya vieron el vídeo de mi colección pasada sabrán que este zapato significa muchísimo para mí no sólo porque fue un regalo sino que también porque Scooby Roo era una de mis series favoritas cuando era niño el segundo sería la colaboración con CTG que este creo que ya es un clásico y no importa que lleve tantos años en el mercado creo que la verdad siempre se va a ver bien obviamente ese corazón creo que todo mundo lo puede reconocer en cualquier parte y la verdad es que ya llevo mucho tiempo pensando en comprarme la versión negra pero como siempre le hacen restock la verdad creo que me puedo esperar un tiempo más y para seguir tenemos este que es especial para skate y este que viene en dorado y blanco es una colaboración con fragment como podemos ver en la parte de atrás y si no estoy mal creo que este salió en el 2015 así que si este par ya tiene siete años en mi colección pero bueno la verdad es que también siempre que vienen amigos es un buen tema de conversación porque pues es una colaboración de hace mucho tiempo que en su momento no tenía tanto hype como tiene ahora y para seguir con los converse tenemos estos dos que es una versión normal de los chocs 70s y en mi opinión los chocs 70s son mucho mejores que los chocs tailors yo no tengo chocs tailors en mi colección porque son un poco incómodos para mí yo sólo compro los 70s porque tienen mejores materiales y la suela es mucho más cómoda que los otros y también creo que se ven mucho mejor así que los 70s son los zapatos que más uso y están súper recomendados y buscan por unos dailies mi colección de vans es súper corta porque sólo tengo uno y es este slip on que tenemos acá y me gustó mucho su colorway que sea gris con negro pero además de eso la verdad es que es el único par que tengo en mi colección se ve excelente en verano y siempre pienso comprarme unos old school pero al final terminó comprándome otra cosa así que ya veremos si crece la colección de vans este año y en lo que va de converse se me olvidó mencionar este par que tenemos acá que es otro par que estoy usando muchísimo este año y este el nombre es el run star hike que me imagino ya muchos de ustedes conocen y la razón por la que me gusta tanto es que es un zapato loquísimo creo que si lo usas todo mundo va a estar viendo tus pies y aquí en alemania que es un país donde normalmente no se habla mucho con los extraños me han parado tanta gente en la calle sólo para preguntarme dónde los compré e incluso sólo para decirme lo bien que se ven así que es un zapato que estoy muy feliz que compré y me hizo también muy feliz de poder probar algo nuevo y creo que estos es el zapato indicado si quieres algo diferente en tu colección pero ahora les voy a enseñar dos zapatos más de nike que serían estos air force 1 de color blanco con este rojo y azul que vienen como en forma de peluche y estos son mis air force 1 favoritos desde hace mucho tiempo y por la misma razón trato de mantenerlos siempre limpios y cada vez que los uso los vuelvo a limpiar porque si soy de esas personas que no me gustan los air force 1 cuando están sucios o todos arrugados creo que hay zapatos que se ven mucho mejor cuando están totalmente usados y los air force 1 no son de ellos otro par que me parece súper bonito es este blazer que tenemos acá que viene en colores pastel este todavía no lo he usado pero me lo voy a llevar en el siguiente viaje que tengo a guatemala y creo que van a ser los zapatos que voy a usar como dailies y en lo que va de pharrell se me olvidó mencionar que teníamos estos que tenemos acá estos son los a dileten de la colaboración con pharrell williams y el color me gusta muchísimo y algo súper chistoso es que trate de vender estos zapatos por stock x porque la verdad es que no los uso pero ellos dijeron que el logo estaba un poco movido y al final me cobraron y me lo mandaron de regreso que es algo tonto porque el logo está súper centrado así que si trataré de vender menos por stock x y más en otras plataformas pero podemos seguir con los air max y estos que tenemos acá son de mis favoritos este es el flyknit max del 2016 y este creo que es de los mejores air max que han salido de todos los tiempos también lo tengo de color azul y este es mi color way favorito y este me lo compré de regalo de cumpleaños porque fue uno de los zapatos que más amé cuando lo pude usar la primera vez y este como pueden ver está nuevo así que todavía no lo he usado pero el que sí usé suficiente es este que tenemos acá por esta misma razón fue que me compré un segundo par porque este toda la parte de abajo está súper amarillo y el flyknit ya se estaba comenzando a romper un poco este zapato creo que fue el que más usé cuando me mudé a alemania y estoy más que seguro que caminé más de 500 kilómetros con estos zapatos en mi colección también tengo unos air max tail bank que son estos que tenemos acá estos vienen en un color crema pero si les pega la luz son totalmente reflectivos unos detalles son de color morado y otros detalles son de color verde y creo que me fascina como este zapato se ve color crema de día y de noche cuando le pega la luz se ve de color verde con morado no sé por qué pero me recuerda un poco a hulk y por esa misma razón fue que compré este zapato y para seguir con los nike también tenemos estos que es una colaboración de yakuzu y nike y estos me encantan porque son unos zapatos que duran muchísimo si corres con ellos y estos son los zapatos que yo uso para correr y de este par tengo dos y la razón por la que tengo dos es porque este lo uso muchísimo para correr y sé que en algún momento ya no lo voy a poder usar más así que el otro va a ser el siguiente cuando este ya no pueda más otros zapatos que son buenísimos para correr serían los ultra boost este la verdad es que lo uso más solo para ir a caminar porque me gusta muchísimo su color wey pero este es el usado para correr y es el que uso casi todos los días y salgo para ir al super o si salgo para cualquier cosa que quede cerca de la casa porque es un zapato extremadamente cómodo así que también súper recomendado y si pueden encontrar cualquier ultra boost en sello deberían comprarlo porque es un zapato no solo cómodo sino que también se ven muy bien y para seguir con adidas tenemos estos campus que son un sample estos zapatos nunca salieron a la venta así que se podría decir que tengo un zapato único en la colección por lo que pueden ver en la parte de adentro que dice sample también les voy a dejar el vídeo aquí arriba para que puedan ver más sobre estos zapatos y si quieren algún review de algún zapato que ven acá pueden ir a mi canal porque lo más probable es que ya le hice algún vídeo a esos zapatos otro adidas que tengo es este oswego y este me encanta porque ese rosado que tenemos ahí es totalmente reflectivo y siendo de color blanco creo que es un zapato que se miraría muy bien en verano y otros adidas clásicos que uso muy seguido serían estos de stent smith que como pueden ver les hice un dibujo aquí atrás y están súper usados pero aún así los sigo usando de vez en cuando y un par que uso mucho más serían estos superstars que estos son los que más he usado últimamente para ir al trabajo creo que se ven súper bien y me encanta como tienen estos detalles de color crema en las leyes pero también tenemos la versión high y estos zapatos últimamente lo uso mucho en los domingos días que no tengo mucho que hacer y voy a visitar a la familia en mi opinión la versión high es de mis favoritos y por si no sabían michael jordan usaba estos cuando estaba en high school mi colección de puma es súper pequeña pero aún así me gusta mucho los primeros puma que tengo son estos jamming y estos en el momento eran muy caros si no estoy mal creo que el precio estaba cerca de los 200 dólares o euros y lo que más me gustaba es que eran súper cómodos pero por suerte los puede conseguir en sale a mitad de precio y creo que es un zapato que me encanta muchísimo pero últimamente la verdad es que casi no lo uso pero un par que si uso muy seguido serían estos puma suede y la razón por la que lo uso es uno de los materiales son muy buenos es un zapato que si lo uso mucho lo puedo comprar otra vez y también es el zapato que representa todo en contra del racismo y todo lo que no es aceptación hacia las personas y creo que el mensaje este zapato lo que más me gusta porque creo que hoy en día no debería haber racismo y no debería haber discriminación para seguir con el vídeo les voy a enseñar mis sneakers que son más considerados de lujo y este es un mason garments que es uno de los zapatos que más se ha usado en los últimos dos años y este me encanta creo que tiene de los mejores materiales de sneakers pero lastimosamente como obviamente lo usé tan seguido ya no se ve tan bien como se miraban nuevos y por esa misma razón compré estos que tenemos acá que estos son los réplica mesón margela y no no son réplica porque son una copia sino que así se llama el modelo y este que tenemos acá es uno de esos grails míos de hace muchos años y en mi opinión es de los mejores zapatos de diseñador que he visto en mi vida así que si este podría ser el que mejor material tiene en toda mi colección para seguir con uno de los zapatos más viejos que tengo en mi colección serían estos que son los samba versión alemania en 2010 y ahora que veo en la etiqueta este zapato fue hecho en el 2009 pero fue hecho para el mundial 2010 de Sudáfrica y este zapato yo era mucho más pequeño cuando los compré así que ya no me quedan pero obviamente todavía tengo unos cuantos bonitos recuerdos con este par y para casi terminar tenemos uno de mis favoritos este sin duda uno de mis favoritos del 2021 este fue el que alan iverson uno de mis jugadores favoritos de toda la historia llegó a usar en el comienzo de los 2000 en uno de los all-star weekend este es el famosísimo answer que alan iverson llegó a usar en el step over y si no saben qué es el step over sólo búsquenlo en internet y eso fue lo que hizo a este zapato tan famoso sin duda de los mejores retro del 2021 y si no saben mucho de alan iverson fue un jugador que en mi opinión es de los mejores y sólo medía un 80 también tenemos estos up tempo que tenemos acá estos obviamente inmortalizados por scotty pippen y también por la película de george de la selva que es una película que a mí me encantaba así que sí creo que estos zapatos son de mis favoritos en la colección y se van a quedar muchísimo tiempo aquí también tenemos estos fila que en mi opinión son de los mejores fila que he visto en mi vida estos son los únicos fila en mi colección pero los tuve que comprar dos veces porque me encantan los detalles reflectivos y un par los sé muchísimo también en un viaje que fui a guatemala así que tienen muy buenos recuerdos conmigo y estos tres que tenemos acá que son los que uso para ir al gimnasio estos crossfit que uso cuando hago pierna y estos que uso cualquier otro día unos pegasus y otros que son los peor post y esos peor post te sienten muy parecido a los 10 y 350 bueno muchísimas gracias por ver otro de mis vídeos en este momento creo que me faltaron unos cuantos zapatos pero esos que me faltaron o están en el sótano o están debajo de mi cama así que por el momento creo que esto fue suficiente al igual creo que es lo más importante en mi colección así que si les gustó el vídeo no olviden darle like si todavía no están suscritos se pueden suscribir ya que eso puede ayudar a este canal a crecer espero que ustedes también sigan creciendo su colección y que y